Bueno, pues hoy tenemos este buenos días, el gran orgullo de Carita Samantha que empieza su glacia a partir del día de hoy, que viene a su camino ocológico, entonces vamos a hacer su toque de campana, le damos una gran bienvenida a Carita Samantha. ¡Bienvenida a Carita! ¡Bienvenida a Carita! Un ejemplo de que el cáncer se puede curar, con Carita la conocimos cuando tenía tres años, llegó con una citopenia en Blastos, fue una noticia muy desagradable para los padres, para nosotros como médicos. Llevó realmente un proceso difícil de la quimioterapia, infecciones, transmisiones, pero finalmente salió adelante. Gracias a todos, el aspirado está limpio, la mínima residual está muy bien, pues iniciamos la vigilancia de Carita, y le obsequiamos esta medalla como símbolo de que se portó muy bien durante su tratamiento y para seguir luchando para que todo continúe muy bien. ¡Bravo!